hey hola que tal mis amigos de guachando el salvador pues miren aquí estamos otra vez con sandrita la santaneca lo que prometimos era deuda se acuerda que prometimos que íbamos a comernos los tacos de lengua que le íbamos a traer acá a la taquería michoacán así es que aquí estamos con sandrita aquí estamos con la taquería michoacán aquí estamos con los famosos taqueros de acá de soya city aquí está este muchacho ya conocido acá como los tacos de que están preparando ahorita que hay el menú ahorita mi amigo al pastor le estoy preparando ahorita al pastor pero los de ella son de lengua de lengua son los de ella eso de que más hay de chorizo de pollo de res mixos tortas burritos tacos gringas ya me puedo más yo el menú entonces aquí estamos mis amigos con la sandrita luego vamos a pasar a echarnos los tacos de lengua si hay que sigan viniendo a la taquería michoacán porque ya va a seguir viniendo la santaneca verdad eso vamos a echar la bailadita aquí va si para que lo que nos ha faltado es el musicón el musicón va si así es que bueno los vemos en un momento cuando ya les estamos dando los tacos de lengua así es que ya los esperamos no 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 ¿Se lo arruina, se lo plancha, se lo arruina? No, es que se arruine. Lo que pasa es que hay que gastar. No, pero se arruina. Yo he visto gente que... ¿Pero qué sabes lo que se les arruina? Porque muchos de todos los gastos. ¿Y el planchado que se arruina? No. Lo que arruina es el camino. Las piedras se decoloran mucho con la hebra. Entonces eso hace que se les haga así. Vaya gente adulta me dice No, no te vayas a tragar el pelo. El mío era ahí. Y bueno, aquí están los amigos de la taquería Michoacán tomando ese video y fotos con la Santaneca. ¿Qué les ha parecido estar con la Santaneca? Estamos agradecidos y felices por conocerla. Y le damos la gracia que nos ha venido a visitar también. Para comerse el taquito de lengua que deseaba ella. ¿Para usted le fue una sorpresa tenerla hoy esta noche acá? Sí, realmente sí. No sabemos. Y bueno, ya estamos acá con Sandrita la Santaneca. La mera mera. Aquí estamos ya comiéndonos los taquitos. ¿Qué tal los taquitos Sandrita? Aquí, bueno, va. La comida que dicen, va. Siempre me preguntan cuál es mi plato favorito. Los tacos. Los tacos mexicanos, va. Los mexicanos, claro. Otros dicen que me oyen en Chapina. Y a mi papá les dijeron que no los conocí. Quizás fue el mexicano. Quizás. Porque los tacos me gustan. ¿Siempre les han gustado? Sí. ¿Pero cuáles son los preferidos? Uy, los de lengua. Los de lengua. Los tacos de lengua. Son buenos los de redes. La lengua es buena. Eso. La lengua es tacos. No la lengua andar hablando. Eso, eso. Después de la bailadita, se merecen los buenos tacos. Sí, bueno. Sí. Así que aquí estamos, mis amigos, con Sandrita la Santaneca. Así que, invítanos a Sandrita a su canal. Sí. Ahí los invito a mi canal, siempre. Sandra la Santaneca. Con mayúsculas. Ay, que me regalen mi like. Y, como les he dicho, va. Empieza la fiesta en Santana. Hay bastantes excursiones que llegan allá. A ver a la señora Santana. Y hoy no solo la van a ver a ella. Y van a ver a la Santaneca también. A comprarle los juguetillos que carga también. También. Sí. ¿Y lo que está vendiendo, Sandrita? La vez pasada me vieron baqueando mis banquitos. Cargo inflables. Porque si solo se me dan los banquitos, la gente lo busca más si le veo más soltido. Ah, está bien. Y como siempre en los carnavales, ahí han dado, mi patrón que me ha dado venta. Ajá. Va. Y cargo los banquitos míos. Y este. Y ya él me hace un poco de inflables. Para que se me vea más. Y ya la gente este. Me pide un banquito. Ya me le echa el ojo a los inflables. Ya se van los dos. Me pide un inflables y ya me miran al banquito. Y va. Los dos nos ayudamos. Eso. Y así anduve en Metapan también. Eso también. Sí. Allá anduve con los banquitos. Y bailando con la sonora de Namita. ¿Su orqueta preferida? Sí. Sonora de Namita. Mándale un saludito, Sandrita, a todos los que nos miran en todos los países. Nos han escrito de Colombia, de Chile, de Ecuador, de México, de Argentina. Bueno, de Brasil no nos han escrito todavía. Pero sí la mayoría de países. Bueno, en Estados Unidos nos miran bastante también. Canadá. Un saludito, Sandrita. Sí. A mí todo el mundo me mira. Claro, un saludo a todos mis fans. Gracias porque me apoyan. El apoyo de ustedes es la gasolina para mí, como les digo. Y gracias por todo el apoyo que me regalan. Y primeramente gracias a Dios. La misma gente me dice que Dios me ha regalado el talento. Es un don que me ha dado. La música. El baile. Como les digo, la música es medicina. ¿Qué? ¿Qué? Que le entren a la música. En lugar del enojo van los que se enojan. ¿Qué? 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 Ahí se va todo. ¿Qué? Sí. Así es que mis amigos, esperamos que este video les esté gustando. Así es que, si nos quieren apoyar, danos siempre su like. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Nos ayudan mucho. Suscríbanse al canal de Sandra La Santaneca, todo con mayúsculas. Y Guachando El Salvador, no se les olvide. Así es que, ha sido una bendición que ustedes hayan estado dentro de nuestras casitas. Y nosotros también, acá saludándoles a todos los suscriptores. Así es que, que Dios me los bendiga. Cuídense. Y ahí nos guachamos. Salud. No sabíamos quién era realmente. Y para todos los amigos que nos están viendo a través de las cámaras de Guachando El Salvador en todo el mundo. ¿Qué le dicen? Que le den like a sus videos y que la sigan. Ok, gracias. Gracias. Vaya pues, los bendiciones. 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 Podemos e la luz. IST. ¡Suscríbete al canal! Ojo Abu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!